Este lunes veinte de enero, en San Sebastián, Nicananduta, el baile de la feria, con los meros perrones, los Libertadores del Norte. Desde Laredo, hasta San Antonio, aquí he venido a casarme con mi chinchia. Tocan todos sus cañonazos, los Libertadores del Norte. En una cajita de oro, tengo un amor chiquitito. Además bien prendidos, los Alegres de Nica. El chicle se me pegó, quise lucirme bailando y el paso no me salió. Precioso al alcance de tu bolsillo, ay señores, que baile, con los Libertadores del Norte. Vamos a bailar guapagos, con los Libertadores del Norte. No faltes, paisano. Este lunes veinte de enero, nos vemos en el baile, en la feria de San Sebastián, Nicananduta. Invita al Comité Pro Reina, dos mil diecinueve, dos mil veinte. ¡Hálele pa'l baile, compa! ¡Y que se oiga bonito ese saxofón, pa'lete! ¡Chau!